Hola y bienvenida, bienvenido a una nueva clase en Academia Kruzkower. En esta clase vamos a ver básicamente cómo defendernos de golpes rectos hacia la cara o hacia el cuerpo, diferentes alturas del cuerpo, cómo defendernos, cómo contraatacar, qué pasa cuando es una persona que me ataca con dos puños seguidos y no llegué a contraatacar contra el primer puño. Así que va a ser movida, dinámica, interesante. Espero que les guste, pongan un like y compartan esta información que es importante. Gracias. 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 Rest. Exercise. 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 Rest. Exercise. 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 Rest. Exercise Exercise Rest Rest Exercise Exercise Rest Exercise 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rest. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.